Francia ha tenido becas en Francia y en España, diversas becas. De hecho, ella está en el Departamento de Historia Medieval dentro de esta actividad que lleva a cabo la Comunidad de Madrid de recuperación de investigadores en el extranjero y que es un contrato muy difícil de conseguir, y ella lo ha conseguido, por lo tanto, eso dice mucho, de la calidad académica de la profesora Marisa Bueno. Si quieren ustedes informarse más sobre sus publicaciones y sobre sus actividades, pues no tiene nada más que buscarla en Internet, porque hoy en día lo bueno que tiene Internet es que a todos nos permite saber de todos simplemente con un clic. Pero yo sí quiero ahondar en un hecho, es que Marisa Bueno sabe compaginar a la perfección la investigación con textos, es decir, del mundo tardoantiguo y del mundo medieval, que tenemos sobre el mundo antiguo y el mundo medieval, y lo sabe combinar perfectamente con sus excavaciones e investigaciones dentro del mundo de la arqueología medieval. Esto lo quiero reseñar aquí especialmente porque son pocos los casos donde se combina la actividad arqueológica con la actividad de investigación de fuentes literarias, y en este caso ella lo hace de una manera bastante digna, digamos, de alguna forma, ¿no? Bien, y sin más, sin más prolegómenos, para que podamos seguir avanzando, presento a la profesora Marisa Bueno con su, digamos, conferencia titulada El poder de las reinas visibodas y merovingias en las conversiones religiosas. Adelante, Marisa. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por tu presentación, y muchísimas gracias, Eduardo Salas, por permitir una vez más desarrollar el ciclo de esta manera. Me ha tocado a mí inaugurar la primera conferencia, lo cual es, soy el primer experimento. Esperemos que salga todo correctamente. Y, bueno, voy a pasar a, bueno, también le doy las gracias al enorme trabajo de María y Ana, que, como han señalado todos, es extraordinario, porque coordinar tantísimas personas me consta, porque he coordinado algunos seminarios y más en estas circunstancias, exige muchísima atención, muchísimo trabajo, muchísimo control del mail, y, bueno, enhorabuena, porque gracias a vuestros esfuerzos esto ha sido posible. Voy a intentar presentar ahora mismo, aquí. Bueno, la temática que había elegido era trabajar sobre las reinas merovingias y visibodas. Quería dar las gracias realmente a Barbaricum, porque en muchas ocasiones me saca realmente de mis temáticas habituales, que suelen ser mundo islámico, y sobre todo los impactos de la conquista, ¿no?, y acercarme a un universo distinto, que suele ser el universo femenino. He elegido una figura clásica y un análisis clásico, que es la reina y la conversión. Y vamos a ver los diferentes enfoques que se han realizado en relación a estas reinas merovingias y visibodas. Parece que todos hemos estudiado, o al menos es lo que da la sensación, tanto los merovingios como los visigodos desde la perspectiva masculina. De hecho, la última tesis doctoral que se realizó en relación a estas temáticas, las relaciones entre merovingios y visigodos, la tesis de Pablo Pobeda Arias, se leyó en la Universidad de Salamanca en el 2017, trabaja extraordinariamente todos los elementos de fricción y los elementos de construcción sociopolítica que vinculan a merovingios y visigodos. Y las reinas aparecen simplemente como meros objetos de intercambio. Leyendo en parte su trabajo y otros muchos, pues me hizo preguntarme si realmente estas reinas eran simplemente meros objetos de intercambio, si tenían otro tipo de poder y cómo sabían. Para ello, vamos a partir de una visión un poco distinta, que es la de distintas formas historiográficas. Por un lado, el tratamiento clásico de estas relaciones entre las reinas y sus esposos, que apunta a Regine Pernot en Las mujeres en los tiempos de las catedrales. Los primeros capítulos están dedicados a las reinas merovingias. En concreto, tiene un capítulo dedicado a las reinas profilas. Y Regine Pernot utiliza un enfoque en el que parte de la idea de que la religión cristiana prende realmente en todo el imperio conocido, pero fue especialmente entre las mujeres donde tuvo una gran acogida. Está hablando de la difusión del cristianismo en el imperio romano. Y dice que durante los primeros siglos los nombres de sus mártires se ven colmados de galardones referentes a grandes santas. Ágata, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, igualando en La Palma a esclavas con Patricia. En palabras de esta historiadora francesa, dice, Esta abundancia de nombres femeninos que subsistieron para el gran público, a la vez que desaparecieron los de los primeros emperadores de esos dos siglos, subrayan la importancia de dichas santas. La mayoría jóvenes muertas por afirmar su fe. Y concluye, entre el tiempo de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, durante esos 300 años de arraigo de la vida subterránea, resumida en la imagen de las catacumbas, de quién se trata en la Iglesia, de las mujeres. Es a las mujeres a las que se celebra. Por lo tanto, tiene una función muy reivindicativa todo el libro de las mujeres como las defensoras de la fe. Y en esta línea ha analizado a... Podría también resaltar que en esta obra no solo habla de estas mujeres santas de los primeros siglos, sino también hablan de otras mujeres que tienen este papel decisivo como la reina Clotiende. Ella va a convencer a Plodoveo, a su marido, para que elija la fe católica y no la herejía riana adoptada por los demás invasores, godos, bisgodos, salamanos, bugundios, y con ello hace de Francia la hija primogénita de la Iglesia y lo que se ha considerado por la historiografía clásica francesa como el baluarte de la civilización occidental. Es decir, es una visión que entronca con la construcción nacionalista del reino. Por otro lado, el tratamiento de las mujeres en la historiografía pánica, en el caso de las reinas de los godos, casi siempre son las esposas de los reines. En este sentido, tenemos el artículo de Amancio Isla, también una visión jurídica en la obra de Esperanza Osaba, Las mujeres en la sociedad bisiboda, textos y fuentes para la visualización de su situación jurídica, y una visión diferenciada, que es la que más me ha gustado, en la que he tratado de seguir, es la de Santinelli. Eva Santinelli, las reinas merovingios, han tenido una política territorial en la que trata y saca a la reina este espacio de las meras esposas de los reyes para convertirlas en protagonistas de la historia. Esta última visión está muy de moda últimamente en los desarrollos historiográficos contemporáneos, en lo que se ha denominado en la historiografía anglosajona como Quincy, y que nosotros hemos traducido como regionalidad. Es decir, los espacios donde las reinas tienen su área de poder. Ahora bien, ¿cuál es el área de poder que tienen o que les han dejado a estas reinas, tanto merovingias como bisigodas? Es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación breve que he realizado, sistematizando las fuentes principales para el periodo. He de decir que no están todas, no es exhaustivo, he cogido los textos que me han parecido más representativos, pero desde luego la temática da para buscarse una tesis doctoral y un análisis en profundidad de las relaciones entre las bisigodas y las merovingias. Vamos a partir, en un principio, esta indiferente visión que trataba de expresar en esta presentación, en la que trataba de ir más allá de esta función de convertir al rey, al esposo, al hijo o al hermano, al amigo o al amante, que era realmente, parece, la función de la cual era almenester todas estas mujeres aristocráticas. No será la única, Clotilde, ya que también tenemos otros casos como Teodolinda en Lombardía, Berta en Inglaterra y con el bautismo de las cabezas de los reyes vendría a sí mismo el bautismo de los súbditos y así de los pueblos interos, siguiendo lo que sería el modelo constantiniano. Vamos a analizar distintas figuras, vamos a empezar por las reinas merovingias y me voy a detener especialmente en la figura de Clotilde. La visión eclesiástica que nos aporta Gregorio de Tours sobre la vida de la reina es bastante expresiva. Por una parte, habla de cómo ella había sobrevivido a la matanza casi trágica de su tío, el rey de los burbundios, Gondevaut, ya que había matado a su padre y a su madre y ella había sobrevivido junto con su hermana. Su hermana Crona toma el hábito religioso y ella, la más joven Clotilde, queda en la corte de su tío Gondevaut. Clodoveo envía mensajeros a Borgoña a conocer a la joven Clotilde y dice el texto, viendo que ella era bella y sabia y viendo que era de sangre real, se lo comunicaron al rey Clodoveo que sin tardar envía una misiva a Gondevaut para demandar a Clotilde en matrimonio. Gondevaut no osa rechazar la oferta y les entrega a Clotilde, que es entregada al rey. Una vez que Clovis la ve, le invade la felicidad y se casa con ella. Tenía ya una concubina con un hijo llamado Teodórico. Esta visión de la historia francorum de Gregorio de Tours es una visión en la cual se ve que desde el punto de vista del análisis parecen un poco problemáticas. Es decir, si el propio Gondevaut elimina a los padres de Clotilde, ella continúa a vivir en la corte donde la van a descubrir los emisarios de Clodoveo que van en una función de carácter civil, una embajada, y allí es donde descubren a esta bella mujer. Además, es curioso porque los atributos con los cuales lo describe son siempre los mismos, bella y sabia. Y van a ser casi siempre los atributos en los que estos escritores de carácter eclesiástico van a definir virtudes de las mujeres que tienen que ser las esposas de los soberanos. Y además de sangre real. Teniendo en cuenta esta cuestión, hay un texto que es bastante contradictorio, que es la carta del Habito, que es obispo de la Bien Agondevaut. En este texto, este obispo le dice a Agondevaut, «Habéis llorado con emoción inestimable la pérdida de vuestros hermanos y el dolor de vuestro pueblo se asocia al duelo real. Y, sin embargo, se produce la gran fortuna de vuestro reino que, disminuyendo el número de personajes reales, no guardó la vida de aquellos que eran suficientes para el mandato». La verdad es que si comparamos este texto con anterior, nos llama la atención y señala que está llorando la muerte de sus hermanos. Sin embargo, esto, de manera contradictoria, le va a producir un propio beneficio a Agondevaut, ya que él va a erigirse como el propio rey de los burgundios. Curiosamente, tendríamos a decir que Clotilde es educada en esta corte, recibe una educación letrada y, al mismo tiempo, mantiene la religión de su madre y la mantiene en una corte ariana, lo cual habla de un cierto respeto hacia sus propios descendientes. Las visiones y las distintas fuentes del enlace entre Clotilde y Clodoveo son diferentes. Hemos hablado en un principio de la visión que había proporcionado Gregorio de Tours, que era una visión en la cual parecía que los embajadores de Mara Princesa dicen que es correcta y rápidamente envían las cartas al propio Clobis para que empiece el matrimonio con la princesa Burgundia. Pero otras fuentes, en este caso el liber de la historia francorum de Fedegarios, una fuente posterior del siglo VIII, va a introducir unos elementos diferenciadores. Entonces, cada vez que una fuente se aleja del momento en el cual se está construyendo el discurso, lo que sucede es que se llena de pequeños adornos, de pequeños detalles que hacen que el texto se empiquezca y que se den detalles que, en muchas ocasiones, están próximos a la realidad, que se pueden ser contrastadas con otras fuentes o, en otros casos, ciertas dimensiones. En cualquier caso, todos estos autores, Fredegarios, Gregorio, tienen en común algo. Por un lado, son todos eclesiásticos, conocen perfectamente los textos litúrgicos, con los cuales las virtudes, como os he señalado anteriormente, de las mujeres son siempre las mismas, y los modelos de construcción femenina se acercan mucho al modelo mariano, al modelo de santidad. En este caso, tenemos al visitante, al embajador de Clodoveo, que era Aureliano, en el que se inclina entre la mujer y le dice que quiere, que la ve digna y que le gustaría dar su mano a Clodoveo. Y si acepta la mano de Clodoveo, a lo que ella acepta de buen grado, y dice a Cipe, Centan, y al mismo tiempo le da cien sueldos por las labores que él ha realizado. En cualquier caso, todas estas cuestiones del pacto matrimonial, y tal y como lo está describiendo Fredegarios, es muy interesante, porque en un momento determinado habla de el protenus per legatus. Es una forma de decir que acepta el compromiso matrimonial por legación y se entiende que el compromiso se ha realizado. Posteriormente se realizará el matrimonio en Francia, pero en un momento determinado, en esta historia que está presentando Fredegarios, aquí os he colocado un fragmento, pero si seguimos leyendo la obra, vemos que en muchas ocasiones, tal y como presenta a Clodilde, es casi un nuevo modelo de santidad femenina. De hecho, va a escribir en otras de sus obras, en la historia francorum, la historia de Santa Clodilde. Es decir, ya ella ha sido más o menos conseguida o canonizada alrededor del año 600. En este caso tenemos, por ejemplo, una representación de esta petición de mano entre Aureliano a Clodilde en Lyon, que es donde estaba la corte de Gandevau, y se va a reflejar en todos los manuscritos de las grandes crónicas francesas, de la Grande Crónique de France, que se empiezan a construir a finales del siglo XIV y XV, y de la que hay múltiples manuscritos en la Biblioteca Nacional de Francia. En todas ellas se narra la historia de Clodilde, siguiendo tanto los textos de Fredegario como de Gregorio de Tours. Aquí tenemos, os había comentado, que en un momento determinado tenemos la vida de Santa Clodilde. Todo ello y todas las fuentes, tanto Gregorio como Fredegario, las podéis encontrar en el Monumento a Germania Hispana, perdón, el Monumento a Germania está en internet y son fuentes online, con lo cual son fácilmente consultables. Aquí tenemos otra vez las virtudes de la reina Clodilde. Huelan, sapiente, pulcran, eleganten, adque decoran. Una mujer sabia, pulcra, elegante, y que no menoscaba la vista, y que puede ser interrogada. En cualquier caso, nos está dando una vez más distintas visiones de la reina. Aquí en un momento determinado dice Clodilde, cristiana. Bueno, como veis, el retrato que está dando Fredegario de la reina es un relato bastante clásico. Va a ser las fuentes constructivas y los textos que va a utilizar de Regín Pernod en la construcción de este modelo de santidad que es Clotilde. Asimismo, el texto de Gregorio de Tours, La historia de los francos, en el libro segundo, habla del bautismo de el hijo de Clodoveo y Clotilde, Ingoomer, a instancias de la reina. Tenemos que ya se han casado en el año 492, 493, Clotilde con Clodoveo y han tenido un hijo. El primer hijo es Ingoomer. Ingoomer se encuentra enfermo y a instancias de la reina ella decide bautizarle. En las sociedades germánicas, la organización social es de carácter matrilineal. Son ellas las que van a transmitir el linaje y la religión. Ante la enfermedad de este primer hijo, Ingoomer, Clodoveo, que es pagano en este sentido, arrellano, pagano desde la visión de Gregorio de Tours, que reprocha a la reina su bautismo. Y en un momento determinado le dice Si el niño hubiese sido encomendado a mis dioses aún viviría, pero como ha sido bautizado según vuestro dios, no ha podido vivir. La respuesta de Clotilde era clara. Doy gracias a Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que no me haya juzgado indigna de asociar a su reino al infante nacido de mi seno. Esta pérdida no me ha llenado mi alma de dolor, porque sé que los niños que Dios retira del mundo cuando aún están en las salvas son alimentados con su vista. Con esto está reconociendo la reina dos acciones. Por un lado, una cierta independencia del rey, en este caso Clodoveo, a la hora de bautizar a su propio hijo sin permiso suyo. Por otro lado, un conocimiento de las polémicas teológicas que se están sosteniendo en este momento, ya que estos de San Agustín, en los cuales se hablan, de cuál es el futuro de los niños que son bautizados, que no llegan a la edad... Marisa, perdona, no estás pasando las diapositivas. Aquí tenéis la contradicción que yo contaba del propio obispo Habito, un obispo de la Bien, que es un alto aristócrata, Agondevaut, en el que le recrimina, en cierta... Bueno, le comenta lo de la emoción inestimable de la pérdida de vuestros hermanos, lo cual es una visión contradictoria con el texto de Gregorio de Tours, que lo presenta como el asesino de su propio hermano y de su cuñada, y aquí casi está diciendo que él no ha sido, es decir, que son visiones muy contradictorias estos dos textos y hay mucha problemática historiográfica a la hora de terminar la muerte de los padres de Clotilde. En cualquier caso, simplemente lo traigo para ver que existe discusión incluso en la creación del discurso. Y en este otro era la construcción de los modelos de santidad en el libro de Fredegario, en el cual Aureliano, en un momento determinado, le pide la mano a la reina francesa. Y ella va a aceptar la representación de este mismo proceso y de este mismo suceso en lo que serían las crónicas francesas, en esta crónica del siglo XV. Y, posteriormente, otra vez retomamos el relato de Fredegario en el cual habla de las virtudes de la reina o en la sapienta, culcran, elegante, con la que se puede hablar. Es decir, da unas visiones muy clásicas de los historiadores eclesiásticos del momento. Y en la diapositiva que nos habíamos quedado era en este texto sobre la independencia de la reina a la hora de determinar el bautismo de su hijo en Gomer, el primer bautismo, el primer hijo que tiene con Clotoveo, y en el cual lo que denota esta acción es, por un lado, la independencia por parte de la reina del mandato del rey, ya que ella decide imponer la religión a su propio hijo sin tener en cuenta los problemas o las estancias de la corte arriana en la cual está desarrollando o la que está viviendo. Y, por otra parte, asimismo, tenemos que implica un conocimiento de las crellas teológicas que se están produciendo en este momento a partir del siglo IV, entre otras, era el futuro del limbo, que era el limbo, a dónde iban los niños que no eran bautizados. Y decía a San Agustín que era necesario bautizar a los niños siempre y cuando se pudiera. Y ella sigue estas indicaciones, lo cual está hablando de un conocimiento de todo ello, de todas estas polémicas. La conversión de Clodoveo, tanto en el texto de Gregorio de Turs como en el texto de Fredegario, son textos que van a seguir el relato del modelo de Constantino. Sabéis en qué consiste la conversión de Constantino, en la batalla del Puente Milvio, en la visión del símbolo de la cruz y del sueño que había tenido previa a la batalla, en la cual, como hace un voto, en el tema de sobre este signo voy a vencer. Pues en el caso del texto que presenta Fredegario como el que presenta Gregorio de Turs es prácticamente el mismo, lo cual está hablando de un modelo topo, un modelo de un topo historiográfico, un topo constructivo literario a la hora de expresar las construcciones. En este caso, la conversión del tiempo. Se habla de que en un momento determinado, antes de la batalla de Tolviac, contra los alamanes, el propio Clodoveo, teniendo miedo, invoca al dios de los cristianos diciendo que si ganan la batalla, en un momento determinado, él se va a convertir. Y convirtiéndose, él se va a convertir por los puertos. Esta es la visión canónica del modelo del príncipe y la conversión. Y este es el texto en latín de Fredegario y os he traducido el de Gregorio de Tours, que me pareció más claro, el de la historia de Francorum. Decía, Jesucristo, el que Clotilde afirma como hijo de Dios vivo, tú que das socorro a aquellos que están en peligro y das la victoria a los que esperan en ti, solicito con devoción la gloria de tu asistencia. Si me das la victoria sobre los enemigos y si experimento la virtud milagrosa que el pueblo devoto a tu nombre declara que ella viene de ti, creeré en ti. Y maré bautizar a tu nombre. En efecto, e invocando a mis dioses y como en otras ocasiones se han abstenido de ayudarme, lo que me hace creer que no están dotados de poder aquellos que no vienen en ayuda de aquellos quienes les invocan. Esa tía que invoco y deseo creer en ti, sino que yo sea arrasado por mis adversarios. Esta invocación, este voto de la batalla de Tolviac ha pasado a todas las construcciones historiográficas posteriores en la historiografía nacionalista francesa. En las crónicas de Francia se ilustra perfectamente esta historia de la salida de Clodoveo de la ciudad de París, Clodoveo reunido con sus propios asesores y rezando y pensando qué va a suceder ante los problemas de la batalla de Tolviac, en la que estaban en franca minoría contra los alamanes. Y, bueno, realmente esto ha pasado a toda la construcción historiográfica posterior. De hecho, en la leyenda dorada, un texto de la mitad del siglo XIII, está hablando de la conversión de Clodoveo como rey de los francos al cristianismo en estos términos. Clodoveo se había arrasado hacia una guerra contra los alamanes. En el encuentro entre los dos ejércitos se produjo una tremenda matanza. El ejército de Clodoveo estuvo a punto de ser aniquilado. Al ver esto, Clodoveo alzó sus ojos hacia el cielo y exclamó, oh Jesucristo, yo imploro humildemente tu poderosa ayuda. Si ahora me concedes la victoria, yo creeré en ti y me haré bautizando en tu nombre. Apenas había dicho estas palabras, los alamanes se retiraron y empezaron a huir. Ello ocurrió en el decimoquinto año de su gobierno. La reina hizo llamar al obispo de Reims y le pidió que introdujeran el corazón de su rey a la palabra de la salvación. El obispo empezó a persuadirlo, mas Clodoveo le contestó, todavía hay algo que me causa preocupación, el pueblo que me sigue no admite que abandone sus dioses, sin embargo, iré y hablaré con ellos conforme a tus palabras. Clodoveo, cual nuevo Constantino, se dirigió hacia la pina bautismal para purificarse en el agua limpia de las manchas que no estudiaban. En este texto, Santiago de la Vorágine lo que hace es sintetizar de una manera muy burda, con perdón, todo el modelo constructivo y todo el proceso de conversión del propio Clodoveo y me diréis ¿y cuándo aparece Clotilde en esta historia? Bueno, vamos a esperar porque aparecerá. Tenemos aquí una representación de la conversión de Clovis, es uno de los elementos que ha sido más reproducido en el arte tanto mobiliario como sobre todo librario francés, ya habéis visto que hay una gran cantidad de manuscritos sobre todo de la BNF e ilustran las crónicas de Francia y en este caso tenemos un marfil de Reims del siglo IX pertenecía a una arqueta que está en el Museo de Picardí en Amiens y son escenas de la vida de San Remigio que es el obispo de Reims que va a bautizar en el que se habla de los milagros de San Remigio en este caso tenemos a San Remigio en el registro superior que resucita una joven en el segundo en época de hambre por intermediación de San Remigio se llenan dos sacos por la mano providente de Dios y en el tercero es el bautismo de Clovis y el milagro de la Santa Ampolla curiosamente según la tradición cuando se está bautizando Clovis desciende un ave del cielo con una Santa Ampolla que va a ser el líquido de unción con el cual se van a regir a todos los monarcas franceses empieza la tradición los monarcas carolingios y estos monarcas carolingios y después los monarcas capetos todos ellos van a ser coronados en la Catedral de Rams y curiosamente esta Santa Ampolla tiene un líquido que es de carácter milagroso que hace que los reyes francos todos los capetos y empezando la tradición en algunos carolingios tienen poderes taumatúrgicos es decir son capaces de curar enfermedades y son a través de la gracia de Dios porque son reyes por la gracia de Dios a través de la unción regia estableciendo todo el procedimiento ritual de la coronación francesa en este lateral aparece así sumada de una manera discreta la reina Corlotilde que es la protagonista de nuestra historia como veis en los textos ha aparecido de una manera hurridiza yo diría es decir no aparece de una forma explícita sin embargo la realidad de los relatos detrás de los relatos agiográficos se esconden otra serie de realidades Remigio de Reims que es el que va a bautizar a Clodoveo es un alto aristócrata hijo de Emilius de Laón y de Selina que son aristócratos galoromanos tiene una vida que es la que hace Ignaro de Reims alrededor del 882 que le va a suceder en la silla de Episcopal y Remigio es hermano de principios que era obispo de Sasson es decir estamos hablando de una familia de altos aristócratas que ha posicionado a sus hijos en sedes episcopales por otro lado tenemos la necesidad de Clodoveo de atraerse a las élites galoromanas para proceder a la expansión territorial una vez consolidado su poder para ello necesita la ayuda de los obispos en este sentido la influencia de Remigio de Reims sobre Clodoveo a la hora de buscar esposa era muy importante por eso le recomienda en un momento determinado Remigio de Reims casarse con una princesa cristiana un católico a pesar de ser arriano porque eso le permitiría enlazar con las aristocracias galormanas y así proceder a la expansión de su territorio que en el fondo una vez consolidado el poder de Clodoveo es el objetivo de todo momento fundacional de la dinastía de los francos en este caso francos merovingios con el matrimonio de Clotilde se atrae a la aristocracia galorromana y la relación de estos con la reina es cercana porque la relación de Remigio de Reims con la reina está acreditada en gran parte de en algunos de los textos se habla que la reina habló con el obispo o que se acercó al obispo de una manera muy escurridiza pero tuvo que ser una relación de carácter cercana para poder explicar este proceso en Tolviac en el año 496 contra los solamanes Clodoveo se atrae a los francorriparios con Sigiberto a la cabeza que le ayudarán contra los visigodos instalados en el sur es decir que todo como veis tiene una explicación que va más allá de estas análisis casi providencialistas de los relatos eclesiásticos la reina en todo caso va a actuar como promotora de la iglesia en Galia impulsando la construcción por ejemplo de la basílica de Santa Genoveva en París ello como veremos posteriormente está acreditado o tenemos un texto de Gregorio de Tours al mismo tiempo tenemos acordáis de la carta de Habito obispo de la Bien felicitando a Clovis por su conversión lo que hace al mismo tiempo que se atraiga al favor de las aristocracias de la tierra ocupada por los godos porque la zona del avión es la zona central de Francia en aquellos momentos estaba ocupada por los godos área ante la cual se trataba o trataba de expandirse Clodo B y el papel de la reina Clotilde es clave como mediadora entre las aristocracias eclesiásticas y las civiles católicas por lo tanto al margen de tener una reina que si era una puela estética como casi la dibujan las fuentes tiene una función sociopolítica como alta aristócrata que es y como vínculo entre los aristócratas la aristocracia civil la aristocracia laica y la eclesiástica que necesita desde luego atraverse Clodo B para poder expandir su interés tenemos aquí las campañas sabéis que en el año 507 se produce la batalla de Bouillet en este caso la france franco es importante y en un momento determinado entran los ostrogodos pero va a haber un contraataque por parte de los francos en Aquitania lo cual hará que la expansión del reino llegue casi hacia la zona de Toulouse lo cual tenemos un área muy una expansión del mundo franco que partía casi de los entornos de París y en la parte norte hacia el canal de la Mancha y hacia el Somme expandiéndose hacia el sur y hacia el este creando casi los territorios de la original o de la actual Francia bueno con ciertas diferencias pero tenemos ya una expansión territorial de grandes características después de la muerte de Clovis se produce el reparto entre sus hijos en este Clovis morirá a partir Clodoveo muere en el año 511 y en un momento determinado él va a repartir el reino entre sus distintos hijos en esta miniatura me llamó la atención porque tenemos aquí una representación de la reina y el rey y simplemente salen tres de sus hijos que serían Clodomir Celberto y Clotario pero tiene cuatro hijos el rey el primero es Teodorico Teodorico es el hijo mayor que había tenido Clodoveo producto de una relación ilegítima sin embargo el iluminador de las crónicas de Francia no lo mete ni siquiera en el reparto y lo está y lo obvia hasta en la propia representación en el momento de la muerte del rey Teodorico aún está vivo aquí hablan y habla Gregorio de Tours que después de la muerte del rey Clovis da a sus cuatro hijos Thierry Clodomir Chilberto y Clotario el reino y lo dividen teniendo la balanza por igual esta división de la balanza por igual en concreto a quién va a corresponder mantener el equilibrio los hijos son muy pequeños excepto el mayor Thierry Teodomiro tiene más años tendrá unos 20 años pero sus hermanos tienen entre 11 y 14 años en esos momentos es la reina Clotilde junto con sus consejeros siempre los obispos los que van a mantener el control político de estos años tenemos una expresión muy clara aquí de lo que sería el poder de la reina y del reino es decir hemos sacado a Clotilde simplemente de la visión de la viuda que se marcha a Tours que es como lo explican casi siempre los relatos y analizando algunas pequeñas frases podemos ver esa capacidad intentos de capacidad política de mantener los equilibrios de sus hijos no va a ser nuevo porque otras reinas merovingias como Brunequilda también lo van a intentar realizar y van a ser elementos claves en la construcción de esta visión de las mujeres el artículo de Santinelli las reinas merovingias estuvieron en una política territorial aborda en parte ligeramente esta perspectiva y bueno entra en otros pormenores como podrían ser por ejemplo la importancia de los viajes de las reinas a la hora de aquilatar sus clientelas y es no voy a entrar porque tienen ustedes el artículo en la bibliografía si tienen interés pueden leerlo simplemente describir el proceso y también otro texto que me ha llamado la atención y que puede hablar de esta capacidad de la reina es decir de la relación entre la reina y el reino es la posibilidad de influir en el nombramiento de los obispos el texto es bastante claro dice el obispo de Inife había muerto en esta villa que había sido gobernada por Onmatius consagrado por orden del rey Clodomir del que ya hemos hablado después de la muerte de Onmatius la silla pontifical fue ocupada por León durante siete meses este era un hombre distinguido y hábil en el arte de la construcción de la madera después de ellos los obispos Teodoro y Próculo que venían de Borgoña y que fueron propuestos por la reina Clotilde y la administración de la diócesis de Tur que conservaron durante tres años después de su muerte fueron sustituidos por el senador Francilar el texto es muy claro está hablando de Clotilde está proponiendo obispos a la diócesis de Tur lo cual está hablando de la intervención por parte de la reina en el nombramiento de obispos saben que en este momento está toda la problemática de la teoría de las dos espadas el texto del Papa Gelasio en el cual se dicen a quien corresponden las prerrogativas al rey tiene que tener las prerrogativas de carácter civil y el Papa las de carácter eclesiástico entre otras el nombramiento de obispos y esta prerrogativa del nombramiento de obispos es una prerrogativa de carácter regio y casi siempre correspondiente no casi siempre eso va a ser motivo de a lo largo de la tensión regnum eclesia va a producir todo el debate de las investiduras la querella de las investiduras a lo largo de la Edad Media y una enorme tensión entre lo que sería Roma y los distintos reinos y las aspiraciones de poder de ambos como ven la reina Clotilde ya hace un intento de entra dentro de esta coyuntura de la abrogación de poderes eclesiásticos asimismo en las crónicas de Francia aparece como constructora de distintos edificios entre otro el edificio de Santa Genoveva en París es una basílica de grandes dimensiones de la que no se conserva casi nada ahora vamos a ver lo que se conserva esta iglesia entra dentro del privilegio de los reyes de Francia aquí tienen ustedes el privilegio de Enrique I sobre la abadía de Santa Genoveva y lo ponen bajo la protección regia es el documento original de los archivos nacionales de Francia menos lo que hace el rey simplemente dar ciertas prerrogativas que permiten la protección de esta basílica y de los territorios circundantes esta es la imagen de la basílica la tienen ustedes no sé si se ve el puntero a la derecha es un edificio con una portada gótica triangular y detrás una torre y aquí tendrán ustedes una iglesia que es la iglesia que se conserva actualmente y en este lateral donde están los árboles estaría actualmente la biblioteca de Santa Genoveva aquí tienen ustedes la foto actual donde está la iglesia de Santa Genoveva y aquí sería la Rue de Clovis y aquí está la torre que se mantiene la iglesia anterior es decir la iglesia que ven y todas sus dependencias basilicales todo este complejo fue destruido durante la revolución francesa y es donde está actualmente el panqueo por lo tanto solo queda el nombre de la Rue de Clovis la antigua torre de Santa Genoveva que está aquí en el que sería el liceo Henry o sea Enrique I es el rey que pone bajo protección toda la área de la basílica y el instituto conserva hoy el nombre es decir la historia de los edificios de Francia como ven de París es muy interesante en un momento determinado tenemos a distintos desplazamientos de la reina a Tours hasta que en un momento determinado al final de su vida ya decide quedarse allí en un monasterio y esto va a subrayar su visión piadosa como reina y tienen ustedes una imagen que una vez más narran todas las crónicas de Francia y aparecen todos los manuscritos de cómo reza ante la tumba de San Marco ella es enterrada en la basílica de Santa Genoveva basílica de Santa Genoveva que fue expoliada durante la revolución francesa y bueno esta es un grabado del siglo XVIII de Gálica en la que habla de estos procesos en los cuales fueron expoliadas las tumbas de los reyes de Francia no solo se expolió esta sino también la basílica de San Tenin donde se convirtió había sido tradicionalmente Pantillán Regio también bueno como ven la historia de Clotilde es una historia interesante es una mujer que influye en la conversión de su marido en función de sus relaciones aristocráticas y es una pieza clave en la construcción y comprensión de lo que sería la dinastía o la creación o el origen de la dinastía en Merovingia que hace insustituible en el tablero de la expansión territorial de su marido estamos a reinas consortes de los visigodos sí, perdón he oído una intervención no sé si hay alguna pregunta no sigo seguimos con las reinas visigodas si sabíamos poco de las Merovingias a todos nos suena desde luego Hermenegildo Recaredo Suintila Chindas Vinto pero poco sabemos de sus mujeres poco sabemos de todas ellas en concreto me voy a centrar en algunas figuras que tuvieron cierta relevancia en los problemas de la conversión y transformación religiosa del imperio perdón del reino visigodo como del arianismo católico en concreto en concreto me voy a centrar en Gosvinta en Gundis y para empezar vamos a hablar un poco de lo que serían las redes familiares de visigodos y merovingios tras la muerte de Clodobea como veis no he salido en ningún momento no vamos a salir del reino merovingio ya que los visigodos tienen como forma de mantener el equilibrio las alianzas de los reinos tenemos por un lado Atanagildo lo ven casado con Gosvinta una vez que Atanagildo muere Gosvinta la viuda se casa con Leo Vigildo estoy oyendo intervenciones bueno yo sigo con la presentación se casa con Leo Vigildo y posteriormente aquí se va a producir todo una maniobra de política matrimonial muy interesante a mediados del siglo VI una de las preocupaciones fundamentales del poder regio visigodo asentado en Toledo era la amenaza que el reino franco presentaba a la Galia Gótica conviene recalcar que la iniciativa de estas relaciones va a venir siempre de los reyes francos Sigeberto era el rey de las tierras francas más orientales solicitó casar una hija del rey visigodo Atanagildo empujado por su ejemplo lo haría poco después su medio hermano Chilperico es decir príncipes meroingios como Sigeberto y Chilperico deciden casarse con princesas visigodas Brunequilda y Galsvinta en este caso hijas también de una princesa merovingia que era Gosvinta como ven parece que el sistema se retroalimenta las suertes de Galsvinta y Brunequilda fueron bien diversas entre otra parte porque el matrimonio de Brunequilda con Sigeberto dio lugar al matrimonio de Ingunda Ingunda se casaría con uno de los hijos de Leovigildo en este caso con Hermenegildo Hermenegildo se casa con Ingunda y va a tratar de mantener la aproximación o el equilibrio con el mundo franco a ver un minuto por favor que si no hasta aquí está un poco confuso todo este problema pero el problema matrimonial es bastante interesante tendríamos que mencionar algunos problemas por una parte nada conocemos de Galsvinta con anterior a su matrimonio con Atanagildo solo aparece mencionada en las fuentes tras haber adquirido la condición de reina que le va a otorgar protagonismo político en la vida del reino y de hecho sabemos que fue esposa de Atanagildo por los textos de Juan de Viclaro y también por Gregorio de Tours que atestiguan que Leo Vigildo se casa con Gosvinta viuda de Atanagildo de aquí que carezcamos de información en la mayor parte de los textos sobre sus orígenes y desconocemos las circunstancias en que tiene lugar su primer matrimonio en tales condiciones resulta imposible saber cuál era el objetivo político perseguido por este enlace y por lo tanto en principio nada nos revela sobre los procesos históricos que estaban dominando el periodo lo que sí sabemos es que el matrimonio entre Atanagildo y Gosvinta van a nacer como os he comentado dos hijas Gosvinta y Brunequilda y ambas fueran pedidas en matrimonio por dos de los hijos y sucesores regios de Clotario esto nos lo cuenta fundamentalmente Gregorio de Tours en el que habla como Sigberto de Austrasia a quien reputaba que sus hermanos se hubieran unido en concubinato a mujeres de baja condición decidió contraer matrimonio con una dama de sangre real y en este caso es Brunequilla y el perico de Neustria al ver que Sigberto se emparentaba con la familia real de Sigoda hace lo mismo y solicita el enlace con las vistas Atanagildo hace ambas peticiones y entre el 565 y el 567 las dos hijas de Atanagildo están ya en sus respectivos es de sobra conocida la importancia que tiene para el mundo germano los enlaces matrimoniales entre miembros de distintas casas reales para sellar alianzas recíprocas entre ambos reinos y obtener asimismo beneficios económicos elementos ambos que fortalecen la posición del reino ¿por qué afecta a Atanagildo? Atanagildo también tiene en cuenta el grave peligro que supone para la propia supervivencia del reino visigodo la presencia de los bizantinos en territorios hispanos ya que se encuentran en este momento en la zona de Levante trata de reforzar su posición mediante la alianza con las casas reales meromigias hemos de tener en cuenta que Atanagildo se había hecho con la dignidad regia tras haber protagonizado un movimiento usurpatorio que inicia en el 551 para cumplir su objetivo destronando a Agila y suplantarle en el poder había solicitado el apoyo bizantino en respuesta a su petición tropas imperiales llegan a Hispania y con la ayuda de Atanagildo pudo aniquilar el ejército que Agila envió contra él aquí tenemos algunas visiones sobre cómo eran las virtudes de la reina según Gregorio Turs una vez más vamos a ver que son los mismos aspectos con los cuales habían definido si a Rodin fue la elegante de buen aspecto honesta prudente es decir son las visiones clásicas de la reina por otro lado habíamos visto como en un momento determinado un momento a ver si esta es la diapositiva en un momento determinado se va a casar Hermenegildo con Ingunda con Ingunda este matrimonio con Ingunda si los reyes esperaban sobre todo que tuviese una importante función a la hora de establecer la alianza con los meros religios la verdad es que este matrimonio no salió realmente bien este matrimonio suscitó la mayor crisis a la que tuvo que hacer frente de Obigildo la rebelión de su hijo Hermenegildo se van a discutir las causas que lo provocan porque difieren las versiones que de los mismos hechos proporcionan Gregorio de Tours y Juan de Vicaro según el obispo Gregorio de Tours a ver creo que tengo el texto aquí un momento según el obispo Gregorio de Tours el diferente credo religioso que practicaban Ingunda y su abuela Gosvinta enfrentó a ambas damas reales tras la llegada de Ingunda a la corte toledana Gosvinta quiso que su nieta abrazase el arrianismo la negativa de Ingunda suscitó la ira de la reina quien no dudó en recurrir a la violencia para obligarle a jurar de su fe ortodoxa la difícil convivencia hizo que Domigildo optase por alejar de la corte a Hermenegildo y a su esposa y confirió a su hijo el gobierno de la Bética y ya establecido en Sevilla Hermenegildo a instancias de Ingundia se convirtió a la ortodoxia tenemos que fue entonces cuando se revela contra su padre abrogándose un poder soberano tenemos aquí un texto de claro en el que se habla de este maltrato de Gosvinta a Ingunda dice esta no podía resistir verla perseverar en la fe católica y en principio trató de atraerla a la fe a Rihanna con palabras agradables para hacerse bautizar de nuevo en la herejía pero Ingunda resistía valerosamente y comienza por decir me basta con haber sido una vez por el bautismo salvífico y de haber confesado la santa trinidad una y sin distinción de personas esta fe confieso creer con todo mi corazón y a ella nunca renunciaré ante estas palabras Gosvinta irritada y furioso cogió la chica por los cabellos y la tiró por tierra y la golpeó con los pies y la hizo desnudar y la tiró al agua una visión bastante cliché de este maltrato de la reina Ingunda que la ha presentado siempre en las fuentes en este caso siguiendo a Gregorio Tours como una mujer que ponía por encima el interés político de los intereses familiares ya que eran familia Gosvinta Ingunda y en este caso se ha presentado como un prototipo de maldad el prototipo de maldad en la construcción de la leyenda geográfica de este matrimonio que como vayamos a ver va a ser utilizado por la historiografía de una manera determinada en el siguiente visión la conversión de Hermenegildo por influencia de Ingunda también es narrado muy brevemente en Gregorio de Tours Leovigildo les otorga una de las ciudades en la que reinasen cuando llegó a Ingunda rezó para que su marido renunciase a los errores de la herejía y reconociese la verdad de la ley católica y recibiendo la unción santa tomó el nombre de Juan la visión de Gregorio de Tours una versión canónica en la que para evitar los problemas entre la joven pareja protagonizada por Ingunda y la propia reina Gosvinta los mandan a la Bética para que reinasen en su nombre y al mismo tiempo pusiesen freno a lo que eran los propios bizantinos que estaban en las proximidades sin embargo la situación no fue lo que esperaban por un lado llega en este momento a Sevilla también San Leandro que es hermano de San Isidoro tenemos una vez más la misma construcción que tenemos con Clotilde dos obispos respecto a San Leandro que sería el equivalente a San Remigio el que va a influir en la conversión de Leovigildo la que va a sostener a Ingunda y en este caso también estamos hablando de grandes élites o grandes aristocracias en este caso es panorroma lo cual estamos viendo una vez más como una princesa merovingia es capaz cristiana católica capaz de introducir dentro de su órbita a todos lo que son los elementos en contra del poder de Leovigildo que va a estructurar lo que será la rebelión de Hermenegildo curiosamente esta visión dada por Gregorio de Tours no se da en todas las cuentas en el caso del biclarense Juan de Viclaro va a dar otra lectura de los hechos no habla de que la conversión o la que está motivando la conversión de su marido sea la reina ingunda sino que nos habla de otra cuestión dice reinando Leovigildo con una paz tranquila una querella familiar perturba la seguridad de los adversarios con el mismo año su hijo Hermenegildo asumiendo la tiranía a causa de la facción de la reina Gosvinta habiéndose rebelado se encierra en Sevilla e hizo que las demás ciudades y castillos se rebelasen contra su parte lo cual fue en España tanto para los godos como para los romanos causa de mayor ruina que una invasión de en este caso está hablando que el motivo de la rebelión de Hermenegildo no fue la conversión sino la influencia de la reina Gosvinta a levantarse contra su propio padre es decir el motivo religioso queda en segundo plano porque Gosvinta está conspirando parece contra el poder de Leovigildo es una visión diferente esta del viclarense al mismo tiempo en la misma clónica hablan como en un momento determinado Leovigildo baja a Sevilla con su ejército rodea a su rebelde hijo con un grave cerca y pide ayuda a los huevos a Mirón y para tomar la ciudad muriendo allí lo cual sucedió en el reino de la provincia de Galicia su hijo Eborico mientras tanto el rey Leovigildo vota decididamente a la referida ciudad y bien por hambre con la espada o cerrando el Betis es decir va a acercar la ciudad de Sevilla sigue contando al viclarense que es lo que está sucediendo vemos como el rey Leovigildo marcha contra su hijo y toma las ciudades y castillos que la habían ocupando y prende a su citado hijo en Córdoba y lo desposee de su tierra mandándole a Valencia otra noticia también muy corta habla de como Hermenegildo va a morir en este caso en Tarragona a manos a manos Sisma realmente instalando a Hermenegildo en Sevilla como gobernador de la Bética y rodeado de una corte adicta ve realmente como vamos a hacer una lectura de estos hechos de una manera conjunta porque son ideas continuadas mezclando los dos relatos historiográficos como podemos tener una mejor constancia un mejor conocimiento de esta rebelión de Hermenegildo contra su padre Leovigildo por un lado vamos a tener en cuenta un concepto muy claro que es como Juan de Viclaro habla siempre bien de Leovigildo Juan de Viclaro es obispo en Tarragona y él considera que Leovigildo es el hacedor de la unidad de Hispania por lo tanto el relato que tiene es un relato casi pro Leovigildo en el que la situación del rey no está presentada como el perseguidor de los que detentan la fe católica sino más bien como aquel que ataca a aquellos que ponen en peligro la unidad de su reino en este caso es por ese motivo por el que va a sofocar la rebelión de su hijo Hermenegildo y sin embargo el texto de Gregorio ha puesto es un eclesiástico y pone el acento y la gravedad en la construcción historiográfica de la persecución de hablamos de la palabra persecución para darle un nombre de o la tensión que crea Leovigildo con los propios católicos ya que es arreiano bueno en cualquier caso como ven los dos relatos son de carácter complementario y a través de todo ello se construye una leyenda casi de carácter agiográfico que es como se narró durante muchos años en la historiografía española esta visión de Hermenegildo sobre todo en los siglos XV y XVI Hermenegildo en Sevilla es cercado de hecho en la propia ciudad de Sevilla se dice que se le martirizó cerca de la puerta de Córdoba y posteriormente él en un momento determinado consigue escapar y marcha a Tarragona donde es muerto por un migrador que se escapa la política constructiva de Leovigildo curiosamente como esto es interesante en la Bética es decir la conversión de Hermenegildo al cristianismo perdón de Hermenegildo al cristianismo tuvo consecuencias como pudo ser la creación de algunas iglesias aquí tenemos una inscripción de el Museo Arqueológico de Sevilla es un dicel en el cual se habla de la creación de una iglesia en la ciudad de Sevilla y bueno no se sabe exactamente dónde estaba situada tampoco está muy claro cuándo se construye esta iglesia algunos dudan entre el 581 y el 582 y otros alrededor del 587 en función de la introducción de la fórmula ritual que tienen ustedes señalada en azul extraída a la ciudad de Sevilla para siempre bueno esta cuestión se asocia en muchas ocasiones también con la vuelta del cuerpo de Hermenegildo tras su muerte en Tarragona su regreso para ser enterrado en Sevilla algunas algunas fuentes o algunas interpretaciones pueden hablar o denominar que esta piedra este pequeño dintel lo que nos está hablando es de el dintel que sería de la iglesia donde se enterró al propio Hermenegildo pero bueno esto es una teoría algunos artículos que quito en la parte de abajo en las que se habla de esta interpretación en concreto la de Concepción Fernández Martínez y Joan Gómez Bayarás Hermenegildo para siempre en Sevilla una nueva interpretación de este dintel que hablan de toda esta problemática en cualquier caso la reina Inbunda que es la que nos está ocupando aparece y desaparece totalmente de las fuentes como han visto de una manera discreta y el que pasa y el que tiene como siempre la gloria es Hermenegildo se ha construido y como uno de los mártires de la fe católica les temo de que en el año 1585 no sé si saben ustedes que Felipe II tenía una enorme colección de reliquias en el monasterio del Escorial va a recibir tenemos la carta del monasterio del Escorial de un testimonio de la llegada de la cabeza de San Hermenegildo a el propio Escorial dice testimonio sellado de Miguel Bendijo notario pastólico y dos cartas del obispo de Vic Juan Bautista de Cardona y otra de la carta de la priora del monasterio de monjas de Sigena bueno en el cual están hablando como están enviando la cabeza de San Hermenegildo príncipe de España y mártir por la mano de dicho obispo es decir al mismo tiempo que está coleccionando estas reliquias manda a construir o manda a pintar a Francisco de Herrera el mozo el triunfo de San Hermenegildo que tienen ustedes también en pantalla y que está conservado actualmente en el Museo de Luz en teoría esta reliquia de la cabeza de San Hermenegildo debe encontrarse en el monasterio del Escorial aquí tienen ustedes imágenes de el relicario de los dos reliquiarios que se encuentran en la monasterio del Escorial donde encuentran todo tipo de curiosidades en este caso en la veracidad de la reliquia se atestaba con unas seis o siete cartas de distintos miembros de la iglesia en los que daban constancia de por dónde había pasado la cabeza y cómo se la hacían llegar llenando todo ello en un inventario ahora como ven como siempre una vez más son por un lado o bien son los hombres los que pasan a la gloria en el caso de Clovis con la conversión siendo clave su mujer en el caso de Hermenegildo pasa también a la gloria del martirio por la historiografía de los siglos dieciséis y diecisiete curiosamente de señalaros que en la historiografía visigoda Hermenegildo no se ve como un mártir esta es una visión que se ha construido a posteriori porque en los años posteriores a la muerte de Hermenegildo todas las fuentes hablan de ellos como una rebelión de carácter política donde esta exaltación del proceso de la fe va a ser sobre todo en la necesidad de la construcción de la identidad patria de Hispania sobre todo con Ambrosio de Morales y Felipe II en el escorial tratando de crear este espíritu nacional que ha llegado hasta nuestros días y ha llegado hasta nuestros días de esta forma me he permitido traerlos divertimento estamos hablando de una colección de vidas ejemplares entre la que se encuentra la vida de Santa Berta como os he comentado en un principio también influyó en la conversión y en este caso Sáner Menegildo es una colección se llama Nobarro y estaba publicada en México alrededor de los años 60 el guión era de el padre Carlos de María y Campo la adaptación del texto de Javier Peñalosa y el dibujo de Alonso Tirado es una colección ilustrada sobre vidas ejemplares de los santos y se empezaron a publicar en México en el año 1960 y llegan a España en 1962 en estos citas ejemplares se recoge esta idea que hemos estado hablando y curiosamente salen algunas escenas que casi podrían ilustrar el relato de Gregorio de Tur en un momento determinado como Ingunda habla con su esposa con su esposo Hermenegildo para pedirle que abrace su fe como San Leandro está tratando de instruir al mismo Hermenegildo y como se procede al propio bautismo en la fe católica de Leandro este te veo cayó en mis manos de manera azarosa y la verdad no tiene desperdicio porque también en el mismo se relata como la reina bosvinta de una manera muy gráfica tira a la princesa Ingunda del cabello la arrastra por el suelo y después la tiran a un arroyo con lo cual está siguiendo la leyenda tradicional cristiana fuera de la rebelión de la función política de la construcción del relato bueno estamos llegando ya a nuestro fin y bueno solo quería señalar estas pequeñas pinceladas de estas dos mujeres que si tuvieran una gran importancia en la conversión de sus esposos lo tuvieran fundamentalmente por la posición aristocrática y por la capacidad enorme que tenían de aglutinar a las élites a su alrededor os he traído también una pequeña bibliografía en la cual pueden ilustrar muchos de los procesos de los cuales hemos hablado y por mi parte pues poco más muchísimas gracias por vuestra atención puedo abrir un poco el debate si te parece Marisa para aclarar preguntan si Marisa podría poner otra vez la presentación de la bibliografía la pantalla con la bibliografía si voy gracias está ahí la dejamos así si la dejamos así no hay problema sí bueno pues entonces yo mientras leen la bibliografía yo aprovecho para hacer una para plantearte una cuestión que por si nos puedes nos la puedes aclarar un poco has elegido a dos reinas que me parece que son muy significativas en la problemática de esta época por un lado Clotilde como esposa del rey Clovis y por otro lado Yugunda como esposa del rey Hermenegildo y si te das cuenta y como es más que evidente por el discurso que has hecho y también por el conocimiento que tenemos de ellas las dos en realidad son utilizadas como digamos un instrumento por parte de los historiadores cristianos para explicar el paso al cristianismo de sus respectivos esposos es decir que son tratadas como figuras accesorias o instrumentales para explicar lo que a los historiadores les parece que es lo importante y es la conversión del rey Clovis al cristianismo desde un paganismo desde una confesionalidad pagana él y su pueblo y es esta mujer Clotilde la que le lleva hacia ese camino y con Clovis al resto de su pueblo la conversión digamos de los francos y en el caso de Yugunda como esposa de Hermenegildo pues la conversión al cristianismo porque antes era riano no era pagano pero era riano de su esposo Hermenegildo es decir que son figuras que sirven para explicar el fenómeno de conversión de dos personajes y sobre todo dos momentos históricos muy trascendentales como es la implantación de la monarquía o la consolidación diríamos de la monarquía franca de Clovis gracias a esta conversión que le lleva a los pactos con las aristocracias cristianas pero es la misma situación con Hermenegildo porque como todos sabemos su padre Leovigildo era riano hay una propaganda anti Leovigildo muy patente en las fuentes véase las vidas de los padres emeritenses donde se le pone a Leovigildo a caldo por ser arriano sin embargo Hermenegildo es un poco el elemento utilizado por Gregorio de Tours y por otras fuentes como el viclarense etcétera para demostrar que el camino del poder de la consolidación del poder visigodo en la península ibérica ibérica no es el arreanismo de Leovigildo sino el cristianismo de Hermenegildo y en este caso después todos estos personajes son convertidos posteriormente por la iglesia en santos por lo tanto y ahí va la pregunta no sé si tú esto lo concibes como un tipo de literatura agiográfica o de exaltación de los valores cristianos y de las figuras femeninas cristianas que han llevado a la creación de dos grandes reinos no desde el paganismo en el caso de Clovis sino del cristianismo y no del arreanismo en el caso de Hermenegildo sino de su conversión al cristianismo si esto podía ser la interpretación de hecho es lo que trato un poco al contraponer las fuentes en el caso de Gregorio de Tours con el viclarense estaba muy claro Gregorio de Tours es el mismo autor que estamos utilizando junto con Frevegario para la descripción de Clotilde y al mismo tiempo es el mismo autor curiosamente porque en la historia del Redum Francorum perdón en la historia de los visigodos suevos vandalos alanos de Isidoro de Sevilla se pasa por encima del hecho muy llamativo que se pasa por encima de la revolución de Hermenegildo no es muy amplio el capítulo en el que se narra y no carga las tientas en el proceso de conversión habla más de la rebelión por eso me centré en el relato de Gregorio y Gregorio es el relato base a geográfico de hecho en un momento determinado de la exposición creo que comentaba como la construcción de la descripción del proceso de conversión seguía el modelo constitucional lo cual es un topos ya de la santificación y de la continuidad dinástica enlazándola con un relato de escritura bien conocida y que son modelos retóricos que se utilizan también en la construcción de la santidad es muy interesante analizarlo desde esta perspectiva sobre todo el tipo de Gregorio de Tours que va a ser el que fundamentalmente yo lo entiendo es el que junto con Gregorio que es otro también pampleto con perdón geográfico del siglo octavo en el que se incide en estas cuestiones que correctamente ha señalado y te doy las gracias por hacer la síntesis porque exactamente esa era la síntesis de la comunicación estas dos mujeres habían sido elegidas por los motivos que perfectamente has explicado y agradezco si no ha quedado claro creo que con tus apuntes o tu pequeño apunte ha quedado ya y desde luego construye un relato geográfico y va a ser el que va a utilizar el que van a utilizar todas las fuentes en la historiografía nacional francesa también en el siglo XIII y XIV y en la española a partir del XIV, XV y XVI es decir es muy claro es una construcción geográfica de la construcción de los grandes mitos nacionales pero en nuestro caso por ejemplo tenemos la construcción de los que realmente es decir el rebelde entonces ya él interna los valores reales del rey y él puede realmente llevar a la conversión al reino teniendo los valores clásicos y sin tener estos problemas de la rebelión de Hermenegildo y bueno pero el que abre la brecha es Hermenegildo y el que abre la problemática desde luego y si miras a Constantino en eso estoy totalmente de acuerdo contigo el papel protagonista lo tiene su madre en la conversión también que debió de ser un elemento muy marginal pero Eusebio Cesaréa la ha convertido en Santa Elena ¿no? de alguna forma pues a mí me da la impresión querías que me aclares tu punto de vista que en realidad estas mujeres no fueron importantes pero eso son la excusa pero a mí lo que no tengo muy claro es por qué cogen como excusas a las mujeres quiero decir para que se convirtiera Constantino había otras miles de razones que todos los que trabajamos sobre estos periodos las conocemos y sabemos que no fue Santa Elena pero sin embargo se coge a una mujer como protagonista de ese paso y en el caso de Hermenegildo y en el caso de Clovis también hay mujeres que son protagonistas que seguramente que tuvieron muy poca importancia en todo esto bueno quizás tú has resaltado muy bien esa relación que tienen con las aristocracias pero en el caso de Santa Elena ni siquiera eso porque Santa Elena era una prostituta la madre de Constantino la mujer marginal que se integra en la corte de Constantino a través de que le da un hijo a su padre ¿no? ¿por qué elegir figuras femeninas para explicar este tipo de pasos de conversión? yo tengo la teoría que eso por ejemplo lo apuntaba bien esta mujer Reño Interno en el origen en el libro que como os había comentado historiográficamente ya incide en la cuestión religiosa y es como que en lo que sería toda la tarde antigüedad son las mujeres a las cuales ha calado el discurso del cristianismo que en un momento determinado parece un discurso de carácter marginal pero que ellas lo toman casi como bandera identitaria ella lo explica de una manera muy sencilla y ella decía no sé se puede estar o no de acuerdo con la teoría de Reino Interno pero ella decía que esa cuestión de que no hay hombre ni mujer ni blanco ni negro todo es como uno en Cristo Jesús eso hacía que las mujeres fuesen como un mensaje igualitario desde el punto de vista eclesiástico en los canónicos después todos los eclesiásticos utilizaran las conversiones previas de las mujeres también para establecer esta cuestión de la conversión de la reina antes del rey ¿por qué? porque son ellas las primeras interesadas en tener una condición igualitaria con sus esa misma historia se puede contradecir porque mismo desde origen en toda la patrística vemos una cuestión de una misoginia estructural en la definición de las mujeres la que contradice totalmente el mensaje evangélico por lo tanto bueno vemos que esta visión de rey interno también puede ser contrarrestada con estas cuestiones pero puede dar posiblemente una pauta de explicación de por qué estos eclesiásticos habían puesto a todas las mujeres en general como descendientes de Eva con todos los dechados de como podría escuchar todos los errores y somos vamos no tenemos ni una sola virtud sin embargo las reinas como tenían que ser modelos de santidad también son las primeras en tener en cuenta esta esta forma también de exaltar a la propia mujer de otra manera esa es la explicación que podría dar desde el punto de vista antropológico de la construcción del relato pero habría que contar muchísimo en todos los textos y ver cuáles son las fuentes que utilizan ellos o los topos porque lo que propongo y lo que creo que sería interesante hacer aquí sería un discurso de deconstrucción de los modelos historiográficos presentados perdón y en el caso de Clotilde sí que la hacen santa la hacen santa y se denomina siempre Clotilde pero aquí en España no hicieron santa a Inmunda no le hicieron a Hermenegildo todavía más no le hicieron a Hermenegildo pero a la pobre Inmunda pues sí sí es verdad Ale muchas gracias Marisa ¿hay alguna otra intervención? bien pues si no hay ninguna otra intervención más despedimos esta sesión y les invito a la próxima que será el día 2 de marzo a las 19 horas donde intervendrá el profesor Fernando López Sánchez de la Universidad Competencia de Madrid y hablará de Fredegunda y Gregorio de Tours es decir ahondará todavía más en esta en esta problemática y y bueno pues nada más despedirme de todos ustedes agradecerles en principio la paciencia que han tenido al comienzo de esta sesión con los problemas informáticos que hemos tenido que por otro lado son los habituales y son normales y para nosotros estamos acostumbrados pero bueno pues al final se han acabado solucionando esto marcha y ya estamos seguros de que en la segunda sesión estos problemas ya no van a suceder porque ya nos hemos ya tendremos las armas de combate necesarias para que podamos empezar rápidamente sin que tengamos ningún tipo de de intromisión ni de ni de problema de ningún tipo muchas gracias muchas gracias Gracias. Muchas gracias.